Saludos, Moodle 4 tiene una página de inicio de sesión renovada y facilita una nueva forma de navegación. En este video les explico de forma introductoria cómo acceder a un curso en la nueva versión Moodle 4. Como paso número uno, ustedes van a escribir en su navegador de preferencia online.upr.edu y luego van a seleccionar el candado que ven en la parte superior derecha de la pantalla o marcan la opción acceder a mis cursos que ven aquí en pantalla. Tan pronto marcan esta opción, van a seleccionar la alternativa Continue with UPR Microsoft 365 credentials para poder registrarse con su correo electrónico institucional y su contraseña oficial. Luego van a poder observar esta pantalla donde les presenta muchas alternativas de navegación. Para ustedes seleccionar su curso de preferencia, pueden seleccionarlo en pantalla navegando hacia abajo y escogiendo el curso de su preferencia. Espero que esta información les sea de utilidad. Recomiendo que sigan visitando los videos tutoriales que tenemos en nuestro canal de youtube de la oficina de educación a distancia y visitar la página de la vicepresidencia de programas profesionales y a distancia de administración central. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.